Y bien, como les iba diciendo, desde la versión 1.7, Dojo carga todos sus módulos de manera asíncrona Ahora, para hacer esto, lo hace mediante dos funciones principales, Require y Define Require es como el import de Java, Define es como el class de Java también, como decir, definir una clase Ahora, Define también carga módulos, pero eso lo vamos a ver después de este video Entonces, también pueden, si quieren adelantar, pueden leer este Introduction to MD Tutorial Algo también interesante es que RequireJS Que es otro módulo bastante parecido que utiliza estas dos cosas Si no me equivoco, creo que CurlJS también utiliza esto Pero creo que el más famoso es RequireJS Utiliza estas dos cosas, o estas dos convenciones Porque esto es una convención, no es algo propio de Javascript Eso es más una convención que otra cosa Y utilizan lo que son Ah, RequireJS, Optimize, etc. Utilizan lo que son las dos clases principales Que son Require y Define Pero RequireJS no tiene algo que Dojo, si tiene que es Declare Y de hecho, la gente que hizo Dojo Hizo Hizo, eh, RequireJS Aquí pueden ver en la historia, por aquí parece algo de que Dojo fue, eh, fue hecho y después hicieron un fork Bueno, si ustedes quieren ver todo esto, bien por ustedes Eh, Yui dice, bueno, no importa Ahora, eh, vamos a hacer lo siguiente Vamos a primero requerir estas dos cosas Como trabaja RequireJS RequireJS, eh, es básicamente Ah, voy a hacer N Aquí voy a hacer Require Ah, Require Script Y aquí voy a hacer Eh, en unos, no fuentes Sino que va a hacer el propio script Y mi NetBeans está un poco lento Así es que lo voy a escribir Esto se supone que NetBeans lo hubiera agregado automáticamente Pero bien Ahora, eh Entonces vamos a decir dos cosas Voy a poner esto en otra Otra pantalla Y aquí decimos que Require Y Require, eh, como su nombre lo dice Requiere librerías Y para las librerías que necesitamos Se le pasa entre corchetes Eh, sí, corchetes Y luego se pasa a un function Y acá serán cada una de las librerías Por ejemplo, en el primer caso sería Dojo DOM Que sería Dojo Slash DOM Eh, al revés No, así es Dojo DOM Y dónde está Dojo DOM Bueno, Dojo DOM va a estar en este En este En esta En este CDN Eh, ah Pero cómo sabe Dojo Que es la URL correcta Eso ya es otro tema Otra cosa es que Creo que es a partir de este Dojo Porque están En En Alguna parte de 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 la configuración de Dojo Eso Entonces Otra cosa es que También pueden Sería este Dojo Y acá Sería A DOM Que sería Este archivo JS Y esto sería lo que estamos requiriendo Ahora Ya que es Dojo DOM Entonces Lo que vamos a requerir es DOM Algo que noten también Como convención en Java Eh Bueno, sí Esto creo que lo sacaron de Java O de C Plus Plus O de Bueno, no sé Cómo es convención Los nombres que terminan acá Con mayúscula Son clases Los que terminan con minúsculas No son clases Son O sea Son como objetos Si son más bien objetos Y aquí decimos DOM Y de esta manera Estamos diciendo Que cuando El DOM Eh Que requiera A Dojo DOM Y que Cuando este sea Aceptado Cuando El archivo JavaScript Eh Se ha retornado O sea Adquirido por el browser El valor que este Dojo DOM Definió Será pasado A este DOM Entonces Y también vamos a decirlo Para el Dojo El DOM Construct Y vamos a decirlo DOM Construct Y acá También vamos a requerir El Sería Dojo Dojo Slash DOM Construct Y como ven Cada uno Tiene Esto si tiene que estar En orden Dojo DOM Con DOM Y dojo DOM Construct Con DOM Construct Y ahora si vendría la función Que estamos necesitando O que vamos a utilizar Y acá Y acá Sería Var Y vamos a decir Greeting Node Greeting Node Siempre una cosa escribe esta palabra DOM Punto By ID Y como siempre en JavaScript No tenemos autocompleters Cosa que si Tenemos en Java Dart C++ Y otros lenguajes Porque no es StronglyType Y entonces Este Dojo DOM By ID Que es lo que va a hacer Que es lo que va a hacer Es buscar En el DOM Es decir En todos los elementos HTML Un elemento Que tenga El ID Greeting En este caso Es hello Entonces Déjame ver Control No Si como acá Quiero ver si está corriendo No Entonces acá Lo que voy a hacer Es simplemente Correr Bueno si Solo voy a correr Esto Para que observen Y debería poner Un debugger Después de este Ok Vamos a poner Un debug Traten de escribir Y esto No Carga Y aquí Este debido a que Estoy utilizando NetBeans Se Detiene aquí En debugger Ahora Gridding No Si yo Pongo el mouse Sobre él Y Expando esto De acá Se Abrirá Y Acá veremos Todos los atributos Del DOM Del elemento Que está en el DOM Que en este caso Sería un elemento H1 Con el ID Gridding Y bueno Y esto Está funcionando Correctamente Ahora Vamos a Reemplazar Voy a Correr Voy a Correrlo Esto Voy a Eliminar Esta Línea Voy a Voy a Reemplazar El El Gridding Vamos a decir DOM Constru Está muy lento Esto está lento Debido a que Está descargando Algo aquí Que no sé Qué es DOM Constru Y aquí voy a Decir Entonces Punto Place Y vamos a Decir Entonces Que Ponga Elemento I Y ponga Dojo Acá Y Luego Cerramos Ese elemento Ahora Una vez Cerrado Esto Vamos a Decir A quién Va a Reemplazar Y Va a Reemplazar A Gridding No Entonces Acá Ya Puedes Ir Guardar Y Automáticamente Gridding No Ahora Ya No Era Ahora Dice Hello Dojo Vai a E V Dice